Desde Ciudadanos, satisfacción por los números de la encuesta de intención de voto, aunque ellos dicen que lo importante es trabajar y ser útiles a los azudenses. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos estamos muy satisfechos con el trabajo que estamos realizando aquí en Azuquecadenares durante este mandato y tomamos la encuesta con muchísima cautela, pero nos reconforta saber que Ciudadanos está creciendo y que podemos llegar a ser el catalizador de la política local en Azuquecadenares y avalado en parte también por parte de la ciudadanía. La verdad es que estamos satisfechos y desde que Ciudadanos entró al Ayuntamiento de Azuquecadenares lo que nos propusimos es que teníamos que ser útiles para todos los azudenses. Una de las cuestiones que también nos planteamos es formar un programa y un proyecto que ilusionase y diese esperanza a los azudenses para arreglar esos problemas que hay aquí, que son problemas reales, son problemas del día a día y bueno, la verdad que es el trabajo que hemos estado haciendo. La formación naranja podría llegar a los siete concejales, tres más que en la actualidad.